Bueno pues a todos chavales soy Kyousa y aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo video de War Tales Y el día de hoy que vamos a hacer, bueno pues vamos a hacer un par de cositas que dejamos pendientes Vamos a pillar yo creo De aquí nada, vale, vamos a hacer estas misiones de aquí Vale Esta la voy a cancelar, pero no la voy a hacer ¡Hostias! Mira está justo al lado Vale, vamos a pillar comida Como más que comida sal necesito Mierda Ya la compré el otro día Vale Esto nada hemos dicho Vale Pues vamos a salir Y chicos hoy lo que vamos a hacer va a ser enfrentar a los dos bosses Por decirlo de alguna forma que tenemos pendientes Uno es este de aquí Y el otro sería el de... El del otro condado, no me acuerdo El de Bertrusse Que no lo hicimos cuando lo completamos Así que oye pues vamos a hacerlo hoy No sé lo que tardaré Me imagino que me da tiempo a hacer más cosas Así que... Vale Esto de aquí está bien Es que aquí meto un cañonazo aquí a los tres Tío Que sé cómo no lo voy a hacer Claro Que sé cómo no lo voy a hacer eso No Tú te vas a venir Aquí Vale 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 El siguiente es este Hostia que este es... Vale, vale, vale Vale Eh... Pues vamos a ver Con el oso Vale 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 El siguiente es este Pues venimos también aquí Con el oso Vale Vale Yo creo que aquí pego a los dos Sí Vale 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 Este es el siguiente Vale 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 El siguiente Ya está ahí Vale 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 Vente aquí Vale 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 Vale, metemos ahí Hemorragia, venimos aquí a por este Creo que hay que atacar justo por detrás Vale, y vente aquí Vale, tú te vienes aquí Vale Vale, ahora vamos contraataque Vale, vente aquí Claro, qué tontos son Soy, tío Vale Vale, este está Vale, vamos a tanquear a este Vale Y a ver si con este Llegamos Pues vamos a rodear a este Vale La verdad es que este combate es complicado Jodete Bueno, la vente aquí Hostias Hostias Este que atacará al oso Ah, no Ataca a su compañero Vamos Let's go Y me lo deja justo Para llegar Muchas gracias Amigo Si, es complicado Es complicado Está Están Están fuertecitos Vale Contraataque Vale, este es el primero Vale Uno menos Este es el siguiente Uno menos Vale Vale Este es el siguiente No creo que le mate No creo que le mate de una Pero Pero Casi Vale Vale, esto lo tenemos ya resuelto Perfecto 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 Vale El siguiente es este Vale 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 Nada El siguiente Es este Es este Vale Vale El siguiente es este Que no sé Como cojones Le voy a dar Ah, vale Porque con este Puedo Vale 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 Terminamos Turno Ahora vamos Con este Aquí Y ya estaría Atormentador Atormentador Vale Vale Vamos a descansar Vale Vale Vamos a hacer Estos 15 Estos 10 Vale Vale A ti Te vamos a Reparar A ti También Vale Reparado 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 Vale Esto lo Reparamos Ahora Después De descansar Las aceñas De Ariroe Le han valido El apodo De Ariroe La Ábara Tiene un punto De Validad Estos Patales No Estiquen El extremo Afilado De una Esplada De la Parte Roma ¿Cómo Puedo Confiar En Ellos Apenas Se lo convida Cada Vez Sopórtalo Cabrón Vale Vale Ya hemos dicho Esto Había que Repararlo Y esto Hostia 99 99 Defensa Cuidado Vale Este que está aquí ha tomado un poco apartado de la mano de Dios Esto lo habré cogido me imagino Esto lo habré cogido me imagino Vale Vale Esto ya está hecho También No quiero esta pelea Se han parado justo Menos mal Vale Vale Me quiero esa pelea Porque Es que Tampoco Vete Porque Vale Estos son los de la misión Estos vamos luego a por ellos Y vamos a por este Un fantasma No soy un fantasma Soy Cagal El mejor cazador de Harag En cuanto a vosotros ¿Cómo os atrevéis a ir Tras de mí? Perros de Edor Os mataré Level 6 3 y 3 Son 3 lobos Y 3 Cavalys Yo creo que podemos Hostias Bueno Tampoco lo he quitado tanto Sacrifico a Al jabalí ese Vamos a matar A los compañeros de armas Vale El que va a atacar Es Este Vale Pues mira Tú te vas a venir aquí Vas a meter eso Vale Me da igual Y tengo aquí al otro También para sacrificarle Vale Vale Ya metemos Hemorragia Vale 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 Y aquí me la tengo que jugar Nada Es que no me la juego Porque no lo voy a matar Vale Vale El siguiente es justo este Perfecto 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 Vamos a ir para acá Vale 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 Wow Lo que pega Cabrón Ah Ostias Pide refuerzo Si no hay animales Tenemos que dejar a uno Y va a ser a este Porque este no está peleando Entonces no va a hacer ataque de oportunidad Bueno Hay que tener a alguien tanqueando a este siempre Vale 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 Vente a matar a este No hace ningún ataque de oportunidad Es lo bueno Eh no Vamos a ir viniendo para acá Menos mal que no habría por este Vale Vale Este se va a morir Pero lo que pega No hay cuidado Joder Vale Y ahora es Focus a este Aquí es que creo que pega los dos Vale 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 Pues acabamos ya Vale Solo quedaba este Lo podría haber matado ya De una Pero oye Bueno Este arco Cabrón Vale Pues se lo vamos a dar A este Tenemos Tenemos bastantes cosas por vender Además Este Túnel cazador Anticuado Se parece mucho A los que salen Los tapices De la Guerra Edorana ¿Cuántas décadas ha vivido este hombre aquí solo? Bueno Me van a atacar Mientras tal Pero Estaba claro Estaba claro Vale Pues Tampoco hace tanto ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre de Dios La que acabo de preparar La voy a matar Vale No le mato Pensé yo que sí Bueno sí Con el contraataque Vale 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 Son artificieros Eso quiere decir Que no queremos Que nos ataque Ninguno Vale Bien Contraataque Vale Está ahí El artificiero Ya Ocupado Así que no va a atacar Y no tiene más ¿No? No Vale ¿Quién es el siguiente? Este Pues Vamos a por ti Y contigo Vamos a por ti Vale Y ahora necesito Tanquear A este Porque es el siguiente ¿No? Sí Contigo no llego ¿No? Putísima coña Cabrón Pues va a venir A por esto Me va a tocar Los cojones Una barbaridad Perfecto Vale Vente aquí Vámonos Mi pana clebre Estanquea Vale Venimos aquí Atacamos aquí Un poquito daño ¿No? Pero Vale Vente aquí Casi pegamos A los dos Tú te vas viniendo Para acá Bueno Ya Tenemos aquí Cositas Todavía Vale Vente aquí Tú te vas a morir Ah no Se ha quedado Dos Vale Vente aquí Esto aquí No se ha envenenado Vale Vente para acá Y tú estás ahí A tomar por culo Cabrón Bueno Pero te quedas Cerquita ya Este es de los que fijan No Sí Vale Pues mira Vamos a hacer Lo siguiente Matamos aquí Matamos aquí Matamos aquí Tiramos bomba aquí Y nos vamos Ahora Con este Venimos Aquí Y le damos contraataque a todo el mundo Vale Vale Lo voy a alejar No quiero que se muera Hostia Es que me quitan 22 Si lo hubiese dejado más cerca Tío Vale 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 Esta tiene muchísima Eh Salud Vale Vente aquí 33 O sea Esa luz no armadura Vaya Sí Vamos a atacar aquí Aquí Venimos aquí Vale Vale Contraataque Vale Quedan tres El siguiente En atacar Es este No llega Pero aquí Pero aquí sí Vamos a matar A este Vale Pues me acabas de hacer un favor Pobre Hostias Ha sido inconsciente Vente Vale Vente aquí Vale 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 Buen crítico No se nos ha muerto Nadie Nadie Muy bien Muy bien Como que delicado Vete todo por culo Eh Ya está Ya está ¿No? Vale Pues Ahora que hemos hecho esto Estos se me atacaban No No ¿No? No 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 Sorry for the misunderstanding, Lord Lahart was right. Vale, vamos a volver aquí, vamos a 40 minutos, bueno, es que hemos hecho más, hemos hecho tres combates, en verdad, y vamos ya a lo suyo. Cojones, ¿quieres avanzar? Vale, entra en cortia. Vale, y aquí vamos a vender. Vale. 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 Vale, vamos a manejar con esta. Tampoco A ver, pues vendemos esto Esto, esto Colocado el inventario Esto es armadura pesada Vale Salimos Vale Vale Aquí a la posada Joder, cuesta poder vender las labios No Necesito un Arponero Así que nos vamos aquí Mira todo lo que tenía aquí de esto Cuidado Vale No, nada Aquí hablamos Viajar y nos vamos a ver Truce Cago en su puta madre Quiero ver el mundo Antes de que se despegue Antes de que se despegue Antes de que se despegue Este no era nada Vale Vamos a salir Vamos a entrar aquí Nada Vale Vamos a poner este Vamos a poner este Y esto Y esto Vale Y esto Y esto es armadura Intermedia Entonces Vamos a coger esto De aquí Vamos a ir Aquí Vale Me falta hierro Tío Me falta hierro, tío Pero no tienes hierro, ¿no? Claro, este año Seré una bala Sin las viñanas No hay necesidad de cerrar nuevos barrios Qué putada Qué putada Vale, pues nada, vamos aquí Salir Vale, tenemos que ir aquí Vamos a ir primero aquí Más que nada porque Es una misión fácil Hostias, tenemos que ir para acá Es una misión fácil Y creo que tenemos que ir por ahí sí o sí Porque tenemos que bajar Tenemos que bajar desde arriba A donde la coronel Alexa Graham Así que vamos para allá Total, no creo que se complique mucho El primer combate, ¿sabes? Isla de la coronel está aquí Y creo que hay que bajar desde ahí Si podemos Hacerlo directamente Si hay que ir desde aquí Vamos, me imagino No sé desde dónde se irá Es supuesto que desde ahí Hostia, son unos cuantos, ¿eh? ¿Ves? Voy a evitar el combate Sí, sí, desde aquí Vale, pues ahora Vale 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 Espérate académico Bien Por favor Gracias à tous Adiós Bien En Bien Todas las unidades de la zona de borragia Me gustan Vale, solo es uno Así que Bastante nice Es que el anterior era complicado El anterior, en verdad A ver, mi niño Lo siento mucho, oso Pero es que Tienes 400 de vida Mira Mira, te vamos a poner a ti Aquí Ah, si, te mueves Vale, vale, vale Es bueno saberlo Uff, no llega Y este tampoco En serio, tío Yo creo que es porque por aquí no puedo ir Me la voy a jugar Sí Es porque por ahí no puedo ir, tío Vale, necesito Moverlo ¿Y cómo cojones lo voy a mover? ¿Dónde tengo aquí a este? Creo que con este puedo atacar, eh Realmente no puedo hacer nada Vale Vaya ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perdón, salud por aplicación Al final de su turno Y luego se elimina Vale No sé si con este llegare Vale A ver, puedo venir aquí Y quitarle esto Ah, no No se lo quito Aquí no puedo hacer nada Tengo que mover a este Estos tres se van a morir, eh Bueno, por lo menos estos dos Este cien por cien No, pero después la puedo curar Gracias Gracias. Qué mal colocamiento, tío. Vamos a reiniciar combate. Hacía muchísimo que no reiniciaba, pero es que este había que reiniciarlo. O sea, no porque se haya muerto nadie, sino porque es que lo he colocado fatal. Ahora sí. A ti te coloco. Aquí. Vamos a llevar tati aquí. 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 Vale. 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 Atacamos desde lejos. Ya le llevo. Vale, está a punto de caer Ya la armadura Buah Criticazo Voy a ponerlo aquí Para intentar moverlo después Un mínimo Vale, con los arqueros Creo que todavía puedo atacar Sí Vale 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 Vale. Vale, todavía aguantan. No he contado con que fuese a pegar a este. Mira, vamos a hacer lo siguiente Perfecto Ahora sí, joder, es que antes lo había colocado fatal Eh... Eh, eh, eh Vale Y nadie sube el nivel, vale Vale, ahora Mierda Ponemos Un pitón Y vamos al final Eh... No tengo ningún leñador por ahí suelto Sí, venga, toma Al final ha dado el tiempo justo, eh Para... Bueno, a ver, justo Quiero decir Una hora a los dos combates, eh Cuidado Cuidado, eh Cuidado, eh Vale, eh, pues nos vamos Vamos a volver... Ah, bien, podemos ir aquí Vamos a aprovechar, vamos a mirar a ver qué hay aquí de... de gente para llevarnos Vale Vale Y a ver... Mira, vamos a pillar este... Guerrero no queremos Y espadachín Y espadachín Yo creo que tampoco Vamos a pillar a este ¡Hostias! No pillamos nada Vale, chavales Pues lo vamos a dejar aquí Para el próximo día Ya Eh... Nos vamos al paso fronterizo Para hacer esta misión Así que nada Espero que os haya gustado De ser así Darle like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!